Vamos a bailar con sabor a este tema que se está colocando rapidito también de este lado de Puebla con sonido samurái y un tema bonito para ti Se llama el intruso ¿Quién es ese fantasma? Que te quitó tu amor ¡Vámonos, escúchala! Quiero saber quién es el famoso fantasma Se llama el intruso El increíble, querido samurái Para el huipú, niños del mar Para el rora, somos lindos Budas de la libertad Para el calucha Quiero saber quién es el famoso fantasma Y el famoso rayado Para la pulga Les hace manantiales Bueno, ya que les hice palabras de Cholula Esa noche trae el Jerry y el Piojo Y el boy Guadalupe Scott Para contestar Para el Jimmy Quiero saber quién es el famoso fantasma Y el hombre de ese fantasma Que te ha conquistado Quiero saber quién es el futuro Quiero saber quién es el famoso fantasma Voy a extender Para el pichito y los duquineles Para Viviana, Vivianita Arruinó nuestro Viviana, Viviana Puro en un segundo Para Angelito, Gorguito, Pascualito La gente de Coronajo No muy tarde tendrás un castigo Para el chiquis Echa un pelado Todo pocho de sacerdacos de la escala Para el meco al sabor susi San Mateo, Cocoyocla Esa noche Para el pochito de Chantí Para el sabor de brujo Para el pichito y el papi abuelo Amor sabroso para Samuel Para su hermosa Marlech Chicos increíbles Adictos al Miguel Quiero saber Quien es el famoso fantasma El que le retene suelo Quiero que nombres a mis cuantos Para el pichulo, mami, rica y su propio abuelo Angie Para el chico, Jair, Zamora, Anceli Para el paquero, Javier, Ana Para el jefe, la muñeca, dos rocas Y Belén Quiero saber Para el jefe, el cristal, el gangas Para el chefe, el choro y paquito ley Para mi tía, la chacala y palomo Para los chavales de la izquierda, esposa, el chablote Para su amor, Marisol Cueños negros, sabrosos, nenas De amor, y que se canela Sabrosos, neles Para el chico y su esposa, la chuli El intruso Que me robó Tu corazón El Sosa y Almita De Momosta Amor, amor Vale, Chango el Moreno Y la banda de Momosta Para el jefe, los arregales de la carcaña El Incrimele Se arruinó Nuestro futuro Para el Pantera y los Ingobernables Papi de Papi Contigo, Miguel Papi de Papi y el Pantera Para el CD9 Para el Zucker Todos los Ingobernables Por intrusos Para el Sabera Descolonido Trece Potro y Gaby Guajugur con Trascana Adictos al Mierro Eres un intruso Para los bonos de la libertad del pollo Sinopal Venga para Jorge El Huevo y Saborrayito Acá en Nueva York Con amor para Isabel Depardel Pajarito Los Gopas del Sabor de la Bella Resurrección La banda que se jueza aparte Eres el increíble Fonji Y al saber Quien es el famoso fantasma Para el Chapulino No le asombrosita Valeri Para la hermosa La beida San Matias Cocoyotra Que de pronto Tú me ignoras Luzes Lucas Chudera Sejón El Lico Solidero Porque Chimpa Chimbo Mati Mosco Monqui El Globo No le asombrosita No le asombrosita En un segundo En un segundo Esta roja para el Gomer y Lupita Sexy Sablo con Geras Blancocitos Plus Hoy es el del uno Va la super MF San Mati Soquiapa Van Espeja Sabon La Zor La Condesa Vix Va su pequeñito Cepatito y el Gary Un segundo Esta roja La Serica Chabelota Miguel Martínez No muy tarde De las cinco de la tarde El increíble sonido Saburado El intruso Para los hermanos Salinas Reis y Chucho Son de huevo Tu Zaguala Es amor Viché Para el Cepa Samortania Todos los muertos De la Manita Libertad San Mati Miguel Le El Lico El Lico El Lico Le Van Mimiquel El Rayado Fresas de Manantiales Matitinas del Cielo De su amor Mari Sabrosa Nenas Yulis Gizalanita Goyita Sabroso Nenes Vienes Chica y Papi Bueno Papi Chulo Daís El Lico Fresas de Manantiales Memo el Vaquero Elegantes del Parra Vienes de Calera El Seminegro Y Chiquita Pau Atrisco Boicano de Cholula El Calucha Muchos maldicenos Venga para Javier Y Somoranita Va con amor Muchos comentarios Si la piel es la mujer Y tu ultima patada Eres un intruso Aunque te llore No vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón Venga para los chamangos locos El Barrio de Loco Valdivar El Esculpa De la Resurrección Hoy está en Deluto El Arruinó Para el Nino Para el Nino y el de Cielo De Pan de Chiqui Pocho de Chacatelco El Chambelán Principal Para el Pochito de Chantipa Esta noche El Increíble El Increíble El Solido de Chacatelco Para el Zope Y la Banda de San Mayú Para el 2B Araganes de la Cercaña En video El Intruso